Buenas tardes, en este ya cerrando el año, en este jueves 30 de diciembre, nosotros hicimos un recuento de las redes sociales, o mejor dicho, de la comunidad de Instagram, que es una de las redes sociales más poderosas e influyentes del mercadeo digital en todo el mundo. ¿Cuáles son esas redes y esos perfiles más oportunos, más empáticos y con mayor reputación que existe en República Dominicana? El 73% según los últimos estudios de los especialistas de marketing consideran que el mercadeo digital o el marketing digital es determinante en estos tiempos, digo yo y le agrego, vital para conectar con la audiencia y para posicionar una marca o una identidad corporativa o institucional con su usuario, con su público meta. Y es por esto que desde acá, desde este medio cachicha, pues nosotros hicimos este recuento valorando lo que ha sido o lo que es este año, como las instituciones del gobierno han manejado sus redes sociales, tomando en cuenta, uno, que tenemos 366 instituciones del gobierno, 22 ministerios, 240, perdón, tenemos 22 ministerios, casi 46 instituciones y oficinas, tanto gubernamentales centralizadas como descentralizadas y también tenemos algunas que son comisiones. En base a todas ellas, nosotros hicimos este repunte de las 11 o de los 11 Instagrams mejores valorados y con mayor influencia en la comunidad dominicana. Vamos a empezar, por supuesto, con la presidencia de la república. Ahí nosotros tenemos esta imagen que valora la cantidad de seguidores en su red de Instagram. Es la plataforma más social, con mayor número de seguidores, con 517 mil seguidores de todo el gobierno. Una red muy poderosa que se maneja de una forma, el Instagram muy limpio, se maneja dinámica, bien lucida y rica en contenido. Aunque su página web pudiera mejorar un poquito, eso es cierto, no tiene esa concordancia con la red social. En segundo caso, nosotros valoramos la posición que tiene Propep con 28 mil seguidores, 28 mil 900 seguidores. La verdad sea dicha, es una página muy fina, muy bien cuidada, organizada, con una información oportuna, casi siempre al instante, un branding precioso. Hay una estética bien trabajada, bien planificada, lo mismo para su página web, que es una página preciosísima, bastante movida, bastante moderna. Y valoramos una institución que no es tan conocida, pero sí tiene esa calidad en su red social de Instagram. En tercer lugar, nosotros valoramos al banco de reservas, señores. El banco que por supuesto es una institución que tiene hasta cierto punto un perfil privado, tiene una página web bastante comercial por su calidad de una institución financiera, casi público-privado. Pero el Instagram es un Instagram muy enfático, muy orgánico, es un Instagram ágil y es un Instagram orgánico porque se manejan mucho las emociones de los dominicanos y conecta muy bien con el público. En tercer lugar, nosotros mencionamos, o en cuarto lugar, mencionamos a la CAS, que es una institución que últimamente en sus páginas web nosotros vemos calidad en las fotos y en algunos de sus videos. Pudiera precisamente ser más orgánica con el tema de la interacción con los consumidores y con los usuarios, que en definitiva son las que reciben el servicio de esa institución. Pero es una página muy bien lograda, la de Instagram, y es muy dinámica y está muy bien organizada. No así con su página web, que es muy informativa y muy sobria, pero es algo que podemos mejorar en esta institución. La página de Súperate, vamos a ver cuántos seguidores tiene en Instagram Súperate. Súperate, que es el Instagram, cambiando el nombre, antiguamente es Solidaridad. Bueno, seguimos con la CAS, que tiene 24 mil seguidores. Vemos que ha tenido un repunte. Anteriormente tenía unos 20 mil seguidores, hace unos meses ha subido un poco. La página de Súperate, podemos ir a la página de Aduanas. Súperate tiene 91.4 mil. Podemos ir a la página de Aduanas mientras vemos a Súperate. Podemos ir a la página, bueno, aquí tenemos a Súperate. Es una página preciosa, muy moderna, es una página muy fresca, es una página... 1,308 publicaciones y 91.4 mil seguidores, además de 68 seguidos tiene Súperate. Y es una página ágil, es una página limpia. Están trabajando muy bien la imagen institucional en el Instagram, igual que la página web. Es una de las páginas web más bellas que tiene el gobierno ahora mismo. Es una página muy fácil, es digerible, es una página muy bien organizada. Está muy bien logrado ese trabajo de marketing digital que maneja Súperate en este momento. De Súperate nosotros nos vamos a Aduanas. La dirección de Aduanas que tiene una página web moderna, organizada, dinámica. Y que sus redes sociales pudiera mejorarse más la calidad de sus fotos definitivamente. Pero es una página también muy oportuna, siempre con información al instante. Es una página limpia y es una página que cuida muy bien la estética. Dirección de Aduanas con 108 mil, 108 mil seguidores. Bastante. Vámonos con Turismo. Turismo que en este momento tiene 142 mil seguidores en su Instagram. Y mil... 181 seguidos. Seguidos. Y 5 mil 641 publicaciones. Publica mucho. Es una de las páginas que mayor publica por la dinámica de trabajo. Es una página muy atractiva, placentera. Es una página alegre, colorida. No así con su página web. Que pudiera ser más atractiva y más deleitable al público. Por tratarse, obviamente, de una página que lo que promete y lo que promueve es el turismo en República Dominicana. Nos vamos a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, que es una página... Su página web es muy informativa y muy sobria. Pudiera dinamizarse un poco más. Pero la página... La Cámara de Diputados con 62 mil... O 67. 67.2 mil seguidores. 13.7 mil publicaciones. Y 362 seguidos. Tiene un Instagram muy ágil, muy oportuno también, con informaciones siempre al instante. Es una página que está dando a conocer sus miembros y lo que está haciendo la Cámara de Diputados. Es una página muy cercana. Es lo que hemos visto en el transcurso de este año. Y a través de sus publicaciones nos damos cuenta del trabajo que se está realizando cada día en esta institución. Vámonos con Inespre, que es una página que nos sorprendió muchísimo haciendo esta evaluación. 27.9 mil seguidores y 1.357 publicaciones. Tiene casi 30 mil seguidores y es una página muy limpia. Es una página muy moderna, bastante dinámica, con sus imágenes bien cuidadas. Es fácil, ahí hay un branding muy bien pensado y la página web es preciosa también. Es una página limpia que da gusto entrar a la página web de inespre.com.do para nosotros informarnos. Y en último lugar, nosotros queremos resaltar la labor que realiza en su página de Instagram de Industria y Comercio. Sí señor, así es. No es lo mismo la página web de Industria y Comercio, es colorida, es una página también atractiva, pero el Instagram está muy bien manejado, con unas fotos muy, muy precisas, fotos bonitas, muy bien elaboradas. Industria y Comercio. Tiene 109 mil seguidores, 5 mil 732 publicaciones y 33 seguidos. Así es, o sea, es una de las páginas con mayor número de seguidores del gobierno y además el Instagram está muy bien logrado y conecta muy bien con el público. Esa es nuestra reflexión y análisis en este 2021, casi 2022, y más adelante hablaremos sobre la vacunación y para eso vamos a hacer una conexión vía telefónica.